Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. Hoy hablaremos de la gorra plana, también conocida como gorra newsboy. Hablaré sobre la historia, el estilo, cómo usarla y todo lo otro que quieres saber sobre este sombrero con estilo muy clásico. Aunque los sombreros masculinos ya han pasado por su mejor momento, con la reciente popularidad de series como Boardwalk Empire y Peaky Blinders, la gorra plana ha tenido algo así como un renacimiento. A diferencia de un sombrero Fedora, sobre el cual puede aprender más en este video, la gorra plana es un poco más informal, es más fácil de usar, puede usarla durante el invierno y lo mantendrá caliente, y en general tiene un carácter más suave que un sombrero Homework o Fedora. Si nunca usó un sombrero, también es mucho menos intimidante de usar y de usar bien. También la puede combinar con atuendos más informales, con atuendos más formales, saco sport o cualquier otra cosa que caiga en el abanico otoño-invierno. Así que primero que todo, ¿qué es una gorra plana o gorra Newsboy? Obviamente tengo una puesta ahora mismo, y está hecha de una tela tejida, no de punto, no hay fieltro como en los sombreros típicos de la ropa masculina. En general, tiene una silueta muy compacta, prolija y uniforme que se basa en su construcción de una pieza, lo cual significa que la parte de arriba está hecha de una pieza de tela, y luego tiene costuras a los costados que logran la forma distintiva. Otra característica es que el cuerpo de la parte superior de la gorra se extiende sobre el ala, generalmente está cosido o se abrocha. De ese modo se obtiene un perfil triangular que le da a la gorra su forma característica. El otro estilo de gorra Newsboy que quizá haya visto antes, generalmente consiste en ocho paneles con un botón cubierto de tela en el medio. Aunque es un estilo diferente, esencialmente es la misma gorra, porque tiene la misma silueta triangular. Es solo un poco más holgada en cuanto encaje. A lo largo de los años la gorra plana ha obtenido muchos nombres. Ha sido conocida como gorra Newsboy, Cabby, Gatsby, Ivy, Jeff, Duffer, Dogbill, Driving... Si quiere aprender todo sobre los nombres, por favor vea la guía en nuestro sitio web aquí. Ahora es tiempo de hablar de la historia de la gorra plana. Básicamente ha existido desde el siglo XIV y su predecesor fue la capota o boné. El término cap, que significa gorra, se empezó a usar en Inglaterra antes del siglo XVII. Interesantemente, en el siglo XVII el parlamento británico quiso estimular la producción de lana. Entonces dispusieron que todo hombre que no fuera noble tendría que usar una gorra plana los domingos y los feriados, de lo contrario serían multados. Aunque esa ley no duró por mucho tiempo, tuvo un impacto profundo en la manera en la que los hombres se vestían. Entonces se convirtió en el uniforme del hombre trabajador en Inglaterra. Al final, incluso la aristocracia adoptó la gorra plana, pero más para deportes rurales como el tiro o la caza. La diferencia recusaban solamente materiales de gama más alta y entonces todavía existía un nivel de distinción. A pesar de ese hecho, la gorra plana siempre ha sido más asociada a la clase trabajadora en lugar de a la aristocracia. Con el paso del tiempo, la gorra plana se volvió más popular y su pico de popularidad fue alrededor de entre 1910 a 1925. El término gorra Newsboy evolucionó porque niños pequeños que vendían periódicos la usaban, entonces se le dio ese nombre. La serie Peaky Blinders transcurre justo alrededor de esa época y ellos incluso les colocaban pequeñas cuchillas, entonces se convirtió en un sello distintivo de ella. Debido a eso, muchos hombres jóvenes se interesaron en la gorra y usted la ve más y más hoy en la calle que hace 10 o 15 años. A menudo también es popular en los hombres mayores que quieren un sombrero caliente durante los días más fríos del año, sin vestirse lo grande al usar un sombrero fedora o homework. Sin embargo, debido a que era una gorra que usaban hombres más jóvenes y los vendedores de periódicos, así como también hombres mayores y hombres de media edad, es verdaderamente algo que puede usar en cualquier punto de la vida, sin importar cua mayor sea o cual sea su estilo. Entonces, ¿cómo tendría que usar una gorra plana? En general, piensa en la gorra plana como algo equivalente con más estilo a la gorra de béisbol. Entonces, ¿cómo usa una gorra plana? Primero que todo, si consigue una hecha de tweed, como la que estoy usando yo aquí, siempre querrá asegurarse de tener cierta cantidad de contraste entre la tela de su gorra y el resto de su atuendo. Esto es particularmente verdad en el caso del saco y la camisa. Con eso dicho, si tiene un traje de tweed o un saco, y una gorra plana que combina exactamente y está hecha del mismo material, se verá muy elegante. Definitivamente evite las gorras planas que son muy parecidas en cuanto a color, pero no iguales, porque eso simplemente se verá muy mal. Es como combinar un traje azul marino con un pantalón negro. Segundo, dele forma al ala como le guste. Eso significa que puede realmente moverla así y curvarla un poco, puede inclinar su sombrero y obtener el look exacto que quiera. No use su gorra plana para atrás porque simplemente se verá raro. Esta no es una gorra de béisbol después de todo, es su hermana con más estilo. Cuatro, no use una gorra plana durante el verano porque simplemente no es necesaria porque le dará calor y le hará sudar. Es una gorra para los días más fríos del año. Cinco, no use su gorra plana sin abrochar. A veces encontrará gorras planas que pueden desabrocharse. Sin embargo, ese es un estilo que generalmente se asocia a las mujeres en los 70. Y como usted es un hombre, no es un look muy favorable. Por esa razón las gorras planas de calidad más alta ni siquiera tienen un botón y se las cierra con costuras. Entonces, ¿cómo tendría que comprar una gorra plana? Primero que todo es importante que encaje cómodamente en su cabeza, porque si es muy ajustada es probable que tenga dolores de cabeza. Y si es muy holgada, el viento quizá la haga volar. En cuanto a las tallas, las gorras planas de gama más baja generalmente son de talla pequeña, mediana y grande. No hay manera real de determinar si le encajará o no a menos que se la pruebe. Tradicionalmente, las gorras planas se vendían con las mismas tallas de los sombreros, que serían, por ejemplo, 60 europeo, 61 y así, o con tallas estadounidenses o del Reino Unido, que serían 7 y 3 octavos o 7 y medio. Y para averiguar qué talla de sombrero tiene usted, por favor echenle un vistazo a la tabla en nuestro sitio web aquí. Debido a que es una gorra blanda y no un sombrero rígido, puede simplemente medir su gorra alrededor de su frente y transferir esa medida a la talla que funcionará con usted. La gorra plana originalmente se hacía con tuir, otras telas de lana o a veces incluso algodón, y por esa razón tendría que atenerse a esos materiales. En mi opinión, el tweed es realmente el mejor material, porque tiene profundidad de color, lo mantiene caliente a uno, es duradero y es simplemente una tela maravillosa. Para aprender más sobre el tweed, por favor vea nuestra guía en profundidad sobre él aquí. A veces también he visto gorras de mezclilla o quizá de cuero, personalmente no pienso que dan un look muy favorecedor y prefiero atenerme a las cosas clásicas. Por esa misma razón, permanezco alejado de las gorras planas de patchwork o que tienen distintos patrones. porque son simplemente muy llamativas, por ejemplo un rojo destacado o una gorra azul o verde realmente llamativa. Lo bueno del tweed es que generalmente es de tonos menos intensos, que son adecuados para las temporadas del otoño y el invierno. Al mismo tiempo, la composición de colores de la tela presenta una gama de varios de ellos, así que es muy fácil combinarla con otros artículos en su guardarropa, aunque no combinen y generen contraste. Así que siempre que se encuentre con gorras planas demasiado destacadas o que sus tallas sean pequeñas, medianas y grandes, sugiero que no las considere, a menos que sepa que le encajarán y que le gustará usarlas y no serán solo otro artículo de moda que tendrá que tirar después de una temporada. Si quiere aprender más sobre las gorras planas y qué marcas quizá quiere comprar, por favor eche un vistazo a nuestra guía completa en nuestro sitio web aquí. Por último pero no menos importante, si usted piensa que una gorra plana hace que se vea anticuado, solo busque en internet fotos de David Beckham o gente como Brad Pitt, quienes obviamente son celebridades en los medios masivos y aún pueden lograr usarlas con éxito y con frecuencia. En el video de hoy tengo puesta una gorra plana que está hecha de un destacado tweet con patrón espina de pez. Lo estoy combinando con un saco de tweet de color verde, de cuadros ventana, mi corbata roja es de Ford Belvedere y de seda con tinte matter o color rubia roja. Mi pañuelo de bolsillo también es de Ford Belvedere, también de seda y tinte matter, en un marrón bronce con verde y rojo que toma los tonos de la corbata y el saco, el cual es vintage. Lo encontré en Bobby from Boston, que es una tienda vintage. Mi camisa fue personalizada con una bonita franela de algodón y va bien con el atuendo suave de otoño-invierno. Mi pantalón de pana es de polo Ralph Thorne, mis botas son de St. Crispin's, son de una especie de estilo botachuca y de un ante de ciervo que contrasta ligeramente con mi pantalón. Los calcetines que tengo puestos son marrones, tienen relojes, son de Ford Belvedere y por supuesto llegan sobre las pantorrillas. Los gemelos que estoy usando tienen esmalte alveolado de ambos lados, dos tonos de azul y son vintage. Los encontré en un mercado de pulgas. Con esta gorra plana verde, tendría que evitar usar un saco verde. Entonces elegí este color avena y patrón espina de vez. También podría usarla con este saco de tweed en gris, con un tejido de sarga diagonal muy destacado. Si no le gusta el tweed, puede elegir gorras planas de lana, como esta negra de aquí, que funcionen bien con los grises, quizá los bronceados, o khakis, y usted simplemente tiene que encontrar algo que funcione con su estilo. Mi estilo de otoño-invierno es con tweed, y por eso tengo muchas gorras planas de tweed. Pero incluso si usa tweed, no tendría que combinar cada gorra plana con cada saco. Aquí tengo puesto un saco de Donegal, que es un tweed que se caracteriza por sus flecos contrastantes y coloridos de lana. Y la gorra tiene el mismo estilo, así que simplemente chocaría. En vez, podría elegir este tipo de gorra de tweed, que es como de un verde moteado, pero no tiene esas manchas de colores, y debido a eso funciona bien con él. Lo mismo aplica a esta gorra, la cual también es de tweed, y con una bonita paleta de colores, que toma elementos de mi corbata, pero todavía funciona con mi saco. Si usted se pone un abrigo largo de tweed Donegal con patrón espina de pez, como el que tengo puesto aquí, y se pone una gorra plana con patrón espina de pez, igual de destacada y de un color diferente, no quedarán bien. En vez, intente atenerse a las lisas, que son mucho mejores para usar, y simplemente combinan de manera muy bonita. Las gorras planas también funcionan realmente bien con abrigos largos lisos, simplemente porque tienen este patrón en el tweed, y si tiene una oscura, quizá uno simple como este espina de pez funcionará bien, de otro modo también puede ser más destacada. Solo observe las reglas generales de combinación de patrones y colores, y consiga algo que sea o muy diferente en el tamaño, digamos que tiene un saco con una espina de pez muy fino, y una gorra plana con uno muy destacado, o al revés, de otro modo intenta elegir otra cosa, como unos cuadros ventana con una espina de pez o uno liso. Si disfrutó este video, denos un pulgar arriba, vea los otros videos de nuestro canal sobre atuendos de otoño e invierno, y asegúrese de suscribirse e inscribirse a nuestro boletín gratis para que cosas como estas lleguen directo a su bandeja de entrada. Gracias.